2 a 0 Instituto allí en Casanova, abría el marcador, allí empujaba un poquito Pablo Caballero, cabeceaba y derrotaba a Chiarini para abrir el marcador y poner el 1 a 0. Después Chiarini le iba a atajar un penal a Caballero 4 minutos después. Ya en el segundo tiempo, a los 18, otra vez Caballero, mala salida del monte, Chávez que la rompió, le roba la pelota y lo ve muy bien al exjugador de Racing Tigre y Guaraní de Paraguay que define de zurda ante la salida del arquero cordobés, ganó 2 a 0 el equipo de Junta. En Mendoza, a los 48 del primer tiempo, Marcos Brites Ojeda, goleador el volante central, derrotando a Álvarez. Engancha a Lagos, la juega para atrás, Praitas, para Méndez, Méndez, la aguanta Méndez, se mete Méndez en el área, la hizo muy bien para Lagos, Bracamonte por adentro, centro pasado, llegaba Bracamonte, cabezazo, ¡Gol! 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 Nunca lo hizo en reserva. Se viene Pérez, pasó Flores, lo estaba tomando el pibe, sigue Flores, sigue Flores, la levantó Flores, lo tira Río. ¡Gol! Desentrada a los 33 minutos, lo gana otra vez con gol de Domínguez. ¡Gol! 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 ¡Gol!